Bueno, hoy vamos a hablar de Pelea de Gallos de María Fernanda Empuero. Un libro que es muy cinematográfico. En términos de ritmo, lenguaje, hay una brutalidad en las palabras. Todo este vocabulario que tiene que ver con la violencia y que tiene que ver con el cuerpo. Es que no solamente tenerle miedo a los vivos, pero a los que viven conmigo.